¡Ay sí, ay sí, ay sí! Ahí viene. ¿Ya? Ya viene para abajo. Todo el barrio. Ya, ya viene para abajo. ¡Ay sí, ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay no, Dios mío! ¡Ay no, Dios mío! ¡Ay no! ¡Ay no, Dios mío! ¡Ay no! ¡Ay no, Dios mío! ¡Ay no! ¡Ay no! Ahí está, ve, ahí va a bajar. La Flamén manda. Mira. ¡Ay no, Dios mío! ¡Ay no, Dios mío! ¡Ay no! ¡Ay no, Dios mío! ¡Michel! ¡Ahí está abajo! Mira, mira, ahí va a caer. ¿De dónde está? En las mejillas. ¿Ahí? ¿Dónde está? ¿De dónde está la mejilla? Ahí está, ahí va a caer ya. Mira, mira. Mira, mira. Mira, ahí cae bien. Mira, ahí cae bien. Mira, mira. Mira, mira. ¿Me viste, Toby? ¿Tú eres? ¿Tenía quien es mío? Mira, mira más grande, está ahí. Mira, ahí la gente por aquí. Por aquí, mira. Ahí va. Ahí va. Otra, bien. Otra, bien, eh. Otra, bien, eh. Otra, bien, eh. ¿Cómo le envíe a mis videos por abajo? Sí. Alfredo. ¿No me da ayuda? Trabajando, sí. Trabajando, otra, sí, sí. Sí, otra. ¿Y más? ¿Quién la viene? Sí, otra. ¿Puedo irte? Ayúdete. Mira. Mira, mirá, mirá. Mira, mirá. Mira. Mira. Mira, mirá, mirá. No, 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 no. No, no, no.